Bueno, nos encontramos en el Templo San José de Hachal, le damos la bienvenida al Padre Eduardo Gutiérrez que en el día de ayer domingo, justamente, bueno, ya es nuestro nuevo párroco del Departamento de Hachal así que le damos la bienvenida al Departamento en el ámbito religioso y además en Radio Norte. ¿Cómo le va, Padre? Buenos días a toda la audiencia de Radio Norte. Bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Hace unos días, bueno, una semana que estoy ya instalado, digamos, ayer, justamente con la presencia del Obispo fue el inicio pastoral, ¿no? Lo que se llama ya el poner en posesión con todos los deberes, obligaciones de párroco así que, bueno, en compañía de la comunidad, de las comunidades, de las instituciones que verdaderamente ha sido un momento muy fraterno, muy lindo, muy cálido de recepción, así que estoy muy contento por la calidez del pueblo cachallero. Padre, ¿de dónde es Oriundo usted? Oriundo de Rawson. Del Departamento de Rawson. Del Departamento de Rawson. Vengo actualmente de Calingasta, que hace 12 años que he estado ahí, desde el 2011 y he estado también por iglesia, 10 años, estuve en Albardón y estuve en Villa Unión, acá en La Rioja. Así que, bueno, ahora con muchísima alegría y mucha ilusión de compartir la fe, no más que eso, compartir la fe acá con estas ricas tradiciones que tiene la comunidad cachallera. Bueno, en el día de ayer fue un día arduo porque comenzó las actividades en Villa Mercedes, después continuó acá, coméntenos un poquito sobre eso. Bueno, como son dos parroquias distintas, soy párroco de las dos, o sea, de Nuestra Señora de las Mercedes, y allí se hizo el inicio pastoral, el obispo también, poner en posesión a las 11 de la mañana y después compartir también un ágape, que fue también la misma experiencia de acá, todas las comunidades, las instituciones, la gente se iban presentando, así que, bueno, muy lindo para ir conociendo y entrando, sobre todo en familiaridad con toda la comunidad. Y lo mismo después en la noche, ya en la parroquia San José, acá en el santuario. Que fue en la parte de afuera, porque veíamos que estaba un poco adornada. Sí, todo lleno de mesas, de sillas, y cada uno con las comunidades que representan, hicieron la llegada, todas las imágenes, con sus respectivas comunidades, los grupos de pastoral que traían. Bueno, eso fue también muy lindo, muy emocionante. Y, bueno, después hasta con un festival ahí, musical, hasta, no sé, dos de la mañana, a qué hora fue que terminó. Pero muy bien, muy lindo. La verdad que sí, sí. Estuvimos la oportunidad de escuchar y la gente estaba muy, muy contenta. Sí, sí. Padre, bueno, me decía que viene de otros departamentos. ¿Cuál es el trabajo fuerte que ha venido haciendo? ¿Cuál es el que quiere fortalecer acá en el departamento de Hacha? Sabiendo que, mal que mal, las necesidades generalmente son las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, primero, el primer trabajo es un trabajo misionero, ¿no? Es decir, de sostener primero la fe. Acá de sostener, hay mucha vida, hay mucha actividad, ¿no? Muchas responsabilidades, muchos compromisos y gente comprometida. Entonces, por un lado, sostener la actividad pastoral, ¿no? De todo el camino que se viene haciendo. Y después también el trabajo de, sobre todo, presencia, ¿no? Presencia en las comunidades, en los templos, presencia en las casas, ¿no? Es lo que yo les decía ayer, me gusta entrar a las casas, conocer desde ahí a la familia. Y después, bueno, lo mismo para Villa Mercedes, ¿no? Sobre todo también abocarnos un poquito después a fortalecer la comunidad para la reconstrucción del templo. Es una de las prioridades que vamos a tener allá. Pero no como simplemente arreglar un edificio, sino para edificar la comunidad, los templos vivos que somos nosotros. Y desde ahí, desde esa necesidad, tener un lugar donde reunirnos. Entonces, ahí le da sentido las refacciones del templo, ¿no? Porque si no, puede que haber un edificio muy bonito, pero si está vacío, no sirve de nada. Claro. ¿Y han podido hablar con alguna de las autoridades? No, todavía no. Llevo unos días recién. Ayer conocí al señor intendente, no, no conocía. Así que, bueno, ya va a haber oportunidad para ir, bueno, viendo o buscando también medios, pero sobre todo movilizando a la comunidad, ¿no? Desde la unidad, desde el trabajo mutuo, desde la coordinación de actividades, todo eso. Así que, ¿qué es la vida de la iglesia? Exacto. Es la vida de la iglesia. Las instituciones son instituciones, pero sin la vida del ser humano. Claro. No, no, no funcionan, digamos así. Exactamente, sí. Padre, hoy 20 de febrero, yo trabajo en radio, decía las efemérides esta mañana, y es el día de la justicia social. Sí. Que es transversal, ¿no? Las instituciones, no solamente en la política. ¿Qué podemos decir? Una pequeña reflexión de justicia social, hoy por hoy, en un mundo atravesado por la guerra, atravesado por varias necesidades, ¿no? Y que sea como sea, también el hombre tiene a su favor varias herramientas económicas, la tecnología, que años atrás no la tenía y que hoy por hoy la tiene, pero sin embargo seguimos atravesados por varias crisis, ¿no? Sí. Bien, lo que fundamenta la justicia es la equidad, ¿no? Es decir, la definición de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y eso es la equidad, que cuando no se cumple la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, y bueno, ahí justamente viene el desequilibrio, ¿no? De aquel que pasa necesidad mientras otro está en la abundancia, ¿no? Uno no tiene lo elemental y al otro le sobra lo superfluo, ¿no? Entonces, el trabajo de justicia social es justamente la base también del Evangelio. El Evangelio mismo está, Jesús funda su Evangelio desde el compartir. Compartir es simplemente como narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 4, cómo los cristianos compartían todo y ponían todo en común, dice, y no había necesidades entre ellos, ¿no? ¿Y por qué? No era porque había buenos gobiernos, porque había un buen ministro de economía, sino simplemente porque los cristianos compartían sus bienes, ¿no? Entonces, ¿hoy es posible eso? Sí, claro que es posible, el proyecto de Jesús siempre es posible. Entonces, hablar de justicia social es hablar de Evangelio, ¿no? De Evangelio. El Evangelio es propiamente eso, ¿no? El que cada ser humano tiene un valor al cual hay que darle la atención y el respeto que se merece. Bien. Bueno, y ya para ir finalizando, Padre, estamos entrando a la Semana Santa, terminando Carnaval, no sé si alguna invitación que irá a hacer la Iglesia. Sí, justamente. El miércoles próximo comienza la cuaresma, 40 días para prepararnos a la Semana Santa, ¿no? Con lo que conocemos el miércoles de cenizas, ¿no? Que es un llamado a la oración, al sacrificio, al ayuno, justamente después de Carnaval. El Carnaval también tiene su contexto religioso, ¿no? Su contexto religioso es donde era, bueno, festejemos, celebremos, que mañana empezamos ya una vida de oración, de servicio, de ayuno, de solidaridad. Bueno, pero es justamente eso, como un desatarnos ahora y luego, sí, ponernos las pilas para la oración y la conversión. Entonces, el llamado de cuaresma es justamente un volver a Dios, un tiempo de volver a Dios, que todos lo tenemos que hacer. No es que el malo se tiene que hacer bueno, no. El bueno tiene que ser mejor, ¿no? Uno puede decir, yo no necesito convertirme porque no maté nunca a nadie, no robé ningún banco. Sí, está bien, puede que no hayas robado un banco ni matado a nadie, pero sí hay cosas que uno tiene que ir trabajando, ¿no? Muchas veces decir, bueno, desde ahora voy a rezar un poco más, voy a leer la palabra un poco más, voy a hacer alguna obra de caridad, voy a ofrecerle un sacrificio, voy a visitar a un enfermo, voy a reconciliarme con alguien que estoy distanciado, ¿no? Esos son los gestos concretos de un camino de conversión que nos invita la Iglesia. Así que, bueno, vamos a tener dos celebraciones en Villa Mercedes, va a ser el miércoles a las 19 horas y aquí en San José a las 21. Serían las dos celebraciones, 19 horas allá y 21 acá. Y el día miércoles en la mañana voy a estar disponible para la atención de confesiones acá en el santuario para los que deseen confesarse, porque ciertamente ya la tarde voy a llegar sobre la hora, así que el Padre Gustavo justamente no va a estar, así que, bueno, los que quieran confesarse o reconciliarse, pueden buscar en la mañana y no hay ningún problema. Bien. ¿La bendición, Padre, para la gente que nos está escuchando y mirando? Bueno, primeramente para ustedes, todas las familias de Radio Norte, toda la querida audiencia que los sigue día a día, y, bueno, para toda la comunidad cachayera, la bendición de Dios que, puestos bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen María, les bendiga, les protege y les guarde, el buen Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias.